¿A qué se debe el rápido estancamiento de Victoria Federica como la royal más influyente del momento? Algo ocurre con los números de la socialité y no son buen indicador a menos que cambie la estrategia. ¿A qué se debe el rápido estancamiento de Victoria Federica? La hija de la infanta Elena despegó con fuerza y, en la primera semana desde que se conoció su decisión de abrir las puertas de su privacidad al mundo, pasó de unos 2.000 seguidores a 40.000 y contando una cifra nada despreciable y que anunciaba a una estrella naciente, pero al llegar a los 66.000, el crecimiento se estancó sin Tom Neeson. ¿A qué se debe el futuro estancamiento de Victoria Federica? Hasta el momento, no hay nada demasiado inesperado o que sorprenda más allá de lo que se sabe, que el protagonista de su historia es su novio, Jorge Bárcenas, que disfruta de andar de buen plan con sus amigos y al menos algunas fotos editoriales con el vestido azul de Lorenzo Caprile que comenzó todo el movimiento. Próximas colaboraciones ¿Alguna campaña de suspenso para un nuevo proyecto? Pues nada de nada, apenas alguno que otro evento y su día a día marcado en la red social, asiste a sitios de visita, va a comer o a cenar, pero todo bastante lineal a decir verdad. ¿Algo nuevo a destacar es que, el pasado lunes, Victoria Federica, acompañada de su novio, Jorge Bárcenas, se dejó caer en la inauguración de la nueva tienda de la casa Cartier y en la ciudad capital. Para ella fungió como una suerte de reencuentro con sus amigas influencers María del Jaime y María Pombo, que también fueron invitadas, y vaya que cuando coinciden, saltan estrellas en el aire. Buena energía, complicidad y lindas fotos para el recuerdo. ¿Qué pasa con Victoria Federica? Victoria Federica Victoria Federica entiende que cada lugar al que acude tiene un marcado potencial para impulsarla hacia donde ella quiere ir. Los potocalls son importantes para afianzar su imagen en estos araos y no puede tomarse el asunto como si se tratase de un sitio bonito y común para reencontrarse con sus amigos, no es así como funciona. En su camino como verdadera presencia y referencia entre los medios y el mundo de la moda, a la hija menor de la duquesa de Lugo es mucho lo que le falta por recorrer. En una nota anterior, comentábamos lo que necesitaría para ser una gran influencer y en cuáles referencias podría fijarse, todo por supuesto dependiendo de qué desea lograr a futuro. Ella podría apuntar hacia donde quisiera y lo sabe, solo requiere de estrategia y una meta para alcanzarlo, total, la mitad del recorrido ya lo tiene asegurado sencillamente por ser quien es, el resto depende de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!